¡Suscríbete! 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 ¿Quién es? ¡Hola, Natalie! ¡Oh, señorita Dupain Jane! ¡Denme un momento, por favor! ¡Adrian está arriba! ¡Gracias, Natalie! ¡Ja! ¡Ja! ¡Oh, él no está arriba! ¡Jejejejeje! ¡Sorpresa! ¡Quítate! Es Félix ¡Pensé que eras Adrian! Pero, espera ¿No se supone que regresarías el próximo año? ¿Qué pasó? Hasta donde sé, no te debo ninguna explicación ¡Como sea! ¡Tu novio está en su habitación! ¡Oh, qué grosero! ¡Bee! ¡No ha cambiado ni siquiera un poco! ¡Bueno! ¡Es lo que es! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo creer que abrazaras a Félix! ¡Deja de reírte! ¡Estaba tan avergonzada! ¡Oh, lo siento! ¡No estoy seguro por qué lo transfirieron de vuelta! ¡Se supone que terminaría este semestre en Nueva York! ¡Bueno! ¡Serán compañeros antes de lo esperado! ¡Oh, sí! ¡Me olvidé por completo de eso! ¡Bueno! ¡Mientras no lo abrace de nuevo, debería estar bien! ¡Oh, por cierto! ¡Luca dijo que puede prestarnos carpas para el fin de semana! ¡Oh! ¡Bien! ¡Será mi primera vez acampando! ¡Ale y Nino vienen también! ¿Cierto? ¡Sí! ¡También! ¡En esa nota! ¿Le dijiste a Kagami de nosotros? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Estamos! ¡Bien! ¡Oh! ¡Eso es bueno! ¡Pero oye! ¡No sé tú! ¡Pero yo realmente estoy hambriento! ¡Tú siempre estás hambriento! ¿Puedes dejar esos en la tienda, Luca? ¡Está bien, jefe! ¡Listo! ¡Aquí tienes! ¡Gracias, Luca! ¡De nada! ¿Esa? ¿Esa es... ¿Chloe? ¿Oh? ¿Qué estás haciendo aquí? Podría preguntarte lo mismo. ¡Chloe! ¡Yo trabajo aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo no sabía eso! ¡Ja! 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 Y no sabía que estabas en la ciudad! ¡Llegué ayer! Bueno, avísame si necesitas algo. ¡Oh! ¡Gracias! Dos horas después... Oye, Luca. A tu amiga realmente le gusta aquí, ¿eh? ¿No se ha ido todavía? ¿Planeas pasar la noche aquí en el pub? ¡Oh! Tengo trabajo que hacer, y realmente no puedo concentrarme en casa. Mmm... Ya veo. Pero es mejor que te apures, porque... Cerramos en una hora. ¿De acuerdo? ¡De hecho! ¿Puedes pasar un rato conmigo después del trabajo? ¿Ah? ¡Sí! ¡Seguro! Mmm... 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 ¡Gracias por hoy, Luca! ¡Seguro! ¡Hasta mañana, jefe! Mmm... Mmm... ¡Ahí estás! Entonces... ¿A dónde vamos? ¡A dónde sea, realmente! Yo... No quiero ir a mi casa. ¿Hay algo malo? Mi mamá volvió. Y realmente no puedo verla ahora mismo. Oh... Toma. ¡Gracias! Mmm... ¡Claro! Mmm... 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 ¿Te sientes... mejor? Sí. Mucho mejor. Mmm... Siento haber explotado en lágrimas así. No... No te preocupes por eso. Me alegro que estés bien ahora. Aún... Juro que estoy trabajando en eso. ¿Ah? ¿A qué te refieres? Sabes... He estado trabajando en mí misma. Y a veces pierdo el control de mis emociones. Y no quiero hacer eso porque... Sé que puede ser irritante. ¡Hey! ¡Párale! ¡Detente! No tienes que preocuparte de ese tipo de cosas conmigo. En serio. Nada de reprimir tus sentimientos, ¿ok? ¿Qué? Está bien. Bueno. Ya se está haciendo tarde. Vamos. Te llevo a tu casa. Oh, gracias. Pero no creo que iré a mi casa. ¿Ah, sí? Aunque ahora me siento mejor, en serio no me quiero cruzar con mi mamá en casa. Déjame escribirle un momento a Sabrina. Oye, Sabrina. ¿Aún estás despierta? ¿Puedo quedarme a dormir? No quiero ver a mi mamá. Ah, supongo que ya está dormida. Bueno, mi casa será. Oh, podrías quedarte a dormir en mi casa. ¿Qué dices? ¿Ah? ¿Qué? No. Quiero decir, en serio no es necesario y no quiero molestarte. No me molestarías. Además, mi hermana no está en la ciudad. Así que me caería bien un poco de compañía. Y puedes dormir en el cuarto de Yuleka. ¿Estás seguro? Sí. Aquí tienes. Agárrate fuerte, ¿sí? Ok. Oye, creo que me gustas. Esta historia continuará. ¿Qué? ¿Italia la Lambda? ¿Qué? 30 minut. De esta Compared aspira, tienes la tendencia visitada a Cristina Aurobea. Ya no, 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 no. ¡Suscríbete al canal!